Fíjese que tenemos aquí a Vicente Fox Quesada, bien dicho por el diputado federal Fernández Noroña, cabeza hueca le dice, creo que tiene toda la razón en ese aspecto, y pues Vicente Fox Quesada se presentó con el señor Ciro Gómez Leiva a emitir su opinión al respecto de la censura, o que se dio él estando en una franca, en una franca fiesta llena de tanto humo, ya sabe que a ese le encanta ser catador de su propio producto de la yerbita que siembran y vende a través de sus tiendas Paradise, le vamos a dar un anuncio gratis, las tiendas Paradise, con las cuales es socio en muchas de ellas del señor Roberto Palazuelos, Así que si vean ahí por su ciudad, que dice Paradise, ahí venden de la cosa esta que es catador del señor Vicente Fox, pues resulta que este señor que tenemos aquí en pantalla, salió a dar su opinión al respecto, yo no sé si de autocensura, yo digo que es autocensura porque si sabe el señor, de lo nefasto y de lo repilante que es para opinar a través de las redes, y sabe que las consecuencias pueden venir, a través de esas opiniones que da tan grotescas y tan con una moral muy baja, pues se presentó con el señor Ciro Gómez Leiva, pues vamos a ver que dijo en aquel rumbo para victimizarse seguramente, no veo para que salga ahí, pues yo digo que es simple y sencillamente para eso, para decir pobrecito de mí, pero bueno, vamos a darle derecho de réplica. Después de este episodio, ¿cómo estás? Afortunadamente muy bien, pero me siento en cacería sin fusil, la verdad es que no poderse comunicar es una experiencia nueva para mí, pero por lo demás, mucho muy bien, muy atento a todo el proceso electoral en México, este 2024 será probablemente el proceso electoral más importante en la historia del país, tenemos muchas, pero muchas cosas en juego que tienen que ver con la opción de la democracia, la libertad, el humanismo, o con el populismo, la demagogia y el engaño, es una decisión crucial. ¿Tú no cerraste tu cuenta en Twitter en X? ¿Tú no la cerraste? No, no, indiscutiblemente que no. ¿Ni nadie de tu equipo por ahí que la maneje? No sé si tienes un community manager, como se dice, ¿no fueron ustedes? Definitivamente no, Ciro, simple y sencillamente, con sorpresa, vimos cómo aparece la cuenta cerrada en un momento dado, y esto que es un verdadero atentado a la libertad de expresión, independientemente de quién provocó el cierre, por qué lo provocó y para qué lo provocó, es un verdadero atentado a la libertad de expresión. Pues estamos ante un misterio entonces, Vicente, porque la empresa, en este caso X, no dice absolutamente nada, aparece, no activa, como no activa tu cuenta, nadie dice nada, no fuiste tú, ¿qué pasó? ¿a quién le reclamaron? ¿qué han hecho ustedes? Estamos averiguando, Ciro, estamos averiguando, y muy probablemente el día de hoy sabremos por qué reinstauraremos la cuenta con mis gentes aquí, que tengo en ese terreno que tengo en el centro Fox, en la biblioteca presidencial, pero por lo demás, cero. Y luego, con la sorpresa, bueno, el evento de la dama de compañía, simple y sencillamente, no fue con ese ánimo de ponerlo en ese contexto, así se interpretó, fue una verdadera bomba, y claro, se entiende esa bomba cuando conjuntas, por un lado, esa expresión, una influencer poderosa, y un movimiento feminista a todo vapor. Yo hasta pienso que pronto estaremos en un matriarcado, y bendito sea Dios, porque yo siempre he sido un impulsor de las mujeres, siempre he sido creador de instituciones como el Instituto de la Mujer, directamente para la promoción de la mujer, como los microcréditos que son para la mujer, como tantas y tantas cosas. De veras que es un cabeza hueca, dice que no dijo lo que dijo, que no quiso decir lo que dijo, y que él es un impulsor de la mujer. Ay, ¿qué le cuesta al ser humano? Al ser humano, porque ya no sé ni qué sea Vicente Fox que sabe. ¿Qué le cuesta al ser humano pedir perdón? A pesar de que sienta que no se haya equivocado, digo, vamos a darle esa posibilidad. Pues cuando uno pide perdón, termina por arreglar muchas situaciones. Nada nos cuesta. Y cuando verdaderamente perdonas es porque eres un ser humano. Pero este cabeza hueca, ni siquiera por guardar la figura, ni eso. De veras que estamos en una debacle de la política de la oposición. Tan baja, tan ruin, que todavía sale con su sandez de decirnos que él siempre ha impulsado a la mujer. Pues el primer impulso es pida perdón, sinvergüenza. Y si no quiso decir lo que dijo, pues dígalo, digo, diga qué quiso decir. Porque como no explica qué quiso decir con dama de compañía. O sea, explíquelo. Como no tiene palabras para explicarlo, porque es cierto lo que dijo. Pues nomás lo deja ahí en una idea vaga. Muy vaga la de, yo no quise decir eso. ¿Y qué quiso decir? Díganos. No lo dice. Y luego se da golpes de pecho que él siempre ha impulsado a la mujer. Y que ojalá sí haya un matriarcado aquí en México. Bueno, esta es la oposición. Y estos son los medios de comunicación que les dan micrófono a esa oposición. Aquí se lo damos, pero para poder observar y opinar lo que verdaderamente son. Porque Ciro ni lo toca con el pétalo de una rosa. Lo deja que se desplaye y no lo cuestiona. Entonces, ¿qué hemos hecho? Entonces, en ese sentido me siento tranquilo. Y no se trata en este momento, Ciro, de ver por una parte que, pues en este caso fue accidental, que estamos en una tarea de salvar la República, de salvar a México, que es mucho más importante. Y por eso le doy la dimensión que tiene, por eso quiero urgentemente regresar a la actividad. Quiero ser parte de ese triunfo de Xochitl, aunque no esté en su equipo. Yo lo que quiero es un México libertario, un México demócrata, un México republicano, un México de igualdad para todos los mexicanos. Entonces, este evento, por ejemplo, bochornoso de allá de Nuevo León, quiero pensar cómo estarán digiriendo estas actitudes perversas, yo pienso, de Samuel, estas actitudes antidemocráticas, el mandar golpeadores. Entonces, cayó en su propio círculo de lo que es muy soberbio, muy infantil, muy inmaduro. Y bueno, ahí están las consecuencias. Y sigue en la batalla y dice que no es esto, hacerle espacios a Xochitl para caminar hacia adelante, no es que otros países que viven en democracia y en libertad. Ahí vas a seguir. Es definitivo. Ciro, te agradezco. No fue, Vicente, supongo que reconocerás que no fue afortunada tu expresión de la dama de compañía. No fue afortunada. Así se tomó y digamos que no fue afortunada por eso. No contaba yo tener enfrente esta situación tan efervescente que existe en el país, este feminismo, que qué bueno, lo repito, y qué bueno que hasta el INE se cargó a ese lado con cinco gobernaturas para mujeres y cuatro para hombres. Está perfecto. Yo creo que lo van a hacer mucho. Bueno, el caso es que Vicente Fox Quesada, creo que la neurona no le alcanza todo para querernos seguir mintiendo. Entonces, ¿qué quiso decir, señor? Es la pregunta. Si dice que no dijo eso, lo que dijo, entonces, ¿qué quiso decir? Pero bueno, allá ellos. Allá ellos en su retórica barata y su retórica donde buscan confundir a la gente. Y lo único que hacen es darle de comer a la gente que ya tienen cautiva a ellos. Porque acá en México estamos gozando de otras cosas más importantes. Como el primer aterrizaje que se acaba de dar allá en el aeropuerto de Tulum, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador no se la pasa en un dimes y diretes, como se lo han pasado estos, el show político de la casa de los famosos, pero en la política en los cuales incurren Samuel García, Vicente Fox, Mariana Rodríguez, Alito Moreno, Xochitl Galvez, porque todos son una casa de los famosos donde está el team infierno, que son ellos. Son un infierno estos señores. Y acá tenemos al cielo con Andrés Manuel, que de veras está haciendo cosas que lo van a catapultar hacia aquel lugar. Obras que se necesitan en México para que la economía resurja. El área de Tulum, donde ya hizo una reserva de miles de hectáreas en ese lugar, la reserva del jaguar en estos momentos. Déjenme me quito un poco de brillo que ya aquí el sol nos acaba de hacer una jugada en estos instantes. Ahorita estoy con la luz del sol. Estamos aprovechando la luz del sol y que se nubla y que no se nubla y que sale y que no sale. Pues aquí lo ve en pantalla en este momento. Aeropuerto de Tulum, donde le va a dar a la economía, al ecosistema de ese lugar, una mejor presencia ante el mundo. Para que la gente visite todos los lugares de aquellos lados y la gente de aquellos lados tenga trabajos donde les remunere más, donde la gente se informe más como su servidor, como usted, que el día que viajemos no es necesario llegar a Cancún. Puede llegar a Tulum a unas dos horas, hora y media de ahí del aeropuerto a otro. Y de esa manera usted pueda tener en esos instantes toda la información cultural. No solo son playas. Información cultural en la cual vamos a ver nuestros orígenes en esos rumbos donde casi toda la cultura es maya en aquellos rumbos. Y claro que también hay otro tipo, como las selvas, como los ecosistemas, los cenotes, todo lo que está por aquellos rumbos. Porque el área maya no es solo playa, sino también son otro tipo de cultura que se mueve por aquellos rumbos. Y el presidente de la República, a dos días de inaugurar este lugar, pues tiene ahora sí, aquí vemos, el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, ya tuvo su primer aterrizaje de prueba a dos días de ser inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así de sencillo se están haciendo las cosas. ¿Y qué es lo que sucede en aquel lado? Bueno, pues quiero decirle, porque mucha gente está diciendo ¿y por qué le está dando a los...? Le acaba de dar dos aeropuertos más a la gente de la Sedena. ¿Por qué le está dando a la gente de la Sedena la administración de este tipo de lugares? Porque se ha encontrado que son los hombres más honestos en este momento. Ya que todavía Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como tiene mucha gente ahí que labora desde sexenios anteriores, pues no le puede soltar estos tipos de infraestructura tan beneficiosa para todos, porque después empiezan a meter sus cochinas manos y a crear ese tipo de sinergias con la gente non santa de este país. Como ya vimos que en su momento, en los sexenios pasados, estuvo en manos de la gente de cuello negro con la de cuello blanco, estuvieron adueñados del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con lo cual era la pista de aterrizaje de todo tipo de estupefacientes. ¿Quién los cuidaba si las mismas autoridades eran los que tenían ese cártel en ese lugar? Así que, pues mientras también la doctora Claudia Chembaum, ¿qué anda haciendo? Ya vimos por ahí qué andan haciendo cada uno de ellos. Presume que el Banco de México, Banxico, eleva sus pronósticos para el 23 y 24 de que México va a seguir en un crecimiento económico, pero increíble a pesar de los pesares de las crisis que está viviendo el mundo en estos momentos. El Producto Interno Bruto puede llegar entre un 3.3% de este año y en 3.0% en el siguiente año. O sea, pocos países están en crecimiento en este momento. Hay muchos países en recesión. Por las situaciones, estragos de la pandemia, por situaciones de las guerras que está creando Estados Unidos en muchos lugares del mundo, por el bloqueo que le tiene a muchos países, la situación en Centroamérica y Sudamérica en muchos lugares está de mira mi no me toques, por ejemplo, aquí cercas. Así que en este momento, aquí en este país, gozamos afortunadamente de un gobierno en esto, un gobierno que nos ha llevado a tener una economía estable en crecimiento, con muchas cosas por hacer todavía, porque no se pueden curar la situación de la noche a la mañana, pero sí se han sentado las bases y de esa manera están llegando capitales extranjeros de todo el mundo a este país. Ya vimos una oleada de marcas chinas, de compañías gigantescas, al ver el near shorting, o sea, el acercamiento que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica, poder aquí construir productos y luego mandarnos brincando el charco para aquel lado, como se dice comúnmente, el río Bravo, o por los lados donde no hay río, allá por Sonora, parte de Chihuahua todavía toca y por supuesto Baja California también, donde hay que cruzar las fronteras de otra manera, pues tenemos esa cercanía hasta por mar. Ya ve que el Istmo de Tehuantepec, que va a ser creado, ya casi va a ser inaugurado, perdón, también va a cumplir esa función de llevar mercancías del Océano Pacífico y no ir a rodear a Panamá y brincar rápidamente al Golfo de México, que de esa manera sean internadas en los Estados Unidos de Norteamérica o parte de Europa, que le brinquen todavía más lejos, o viceversa, venir mercancías de Europa, venir mercancías de los Estados Unidos, de la parte del Golfo, Miami o del Atlántico y de esa manera pasar por el Istmo de Tehuantepec y aguas pa' que te quiero, dicen por ahí, y salir rápidamente a su lugar al cual quieren llegar. Pues eso es lo bueno que está pasando en México mientras vemos el show político con los otros, nos quitamos un poco de brillo que ya nos está jugando una mala jugada por aquí el sol. Yo quiero agradecer a cada uno de los que estuvieron aquí, en cada pueblo se use, hay policías que rápido llegan ante un reporte, sí, pero son rapidísimos en Nuevo León, ya estaban allá afuera, no cuidaron la puerta, pero sí, rápidamente llegaron cuando se les habló. Parte del show que tienen estos señores ahí. Pues dice Claudia Chembon, el modelo económico de la Cuarta Transformación está rebasando todas las expectativas. Vamos por un buen camino. Y Polito, buenísimo, mi clase de lectura en el chat, a todo dar. Qué bien, mi Polito, te estás, estás oxigenando la neurona, como se dice por allí. Dice Irma Garza, ¿qué pasa en México si el presidente no hace justicia? La familia debe hacer justicia. Pues bueno, nada más que después hay repercusiones ante las autoridades, hay que saber cuáles son las normas de cada una de las regiones de uno y pues si los organizamos, podemos hacer justicia organizados, porque de una manera unilateral, téngalo por seguro que la justicia a veces está de los rufianes y nos tenemos que cuidar de eso. Domingo Hernández, saludo, bienvenido. Irma Garza, ya leí tu comentario. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien informado, no se olvide darle like y suscribirse al canal. Más al rato, volvemos con Víctor Corral con Nefta Noticias de expresión política y Nefta. Por supuesto que Conexión va a estar al pie de la buena información. ¡Vámonos riendo! ¡Vámonos riendo!